rafa rius que hay buenos días hola manolo y nuestra audiencia buenos días pues vamos a vamos allá que se dice a contarle cosas a la gente vale los halcones rusos de qué halcones me quieres hablar no sé pues de los halcones ideológicos pues a verlos porque putin es considerado por occidente como el prototipo de lo que en política se conoce como como un halcón sí es decir un hombre duro e inflexible que está dispuesto a las mayores atrocidades para llevar a cabo lo que él considera correcto pero no es ni mucho menos el único halcón de la banda hay otros y explican bastante bien en profundidad lo que está pasando y es algo que normalmente las grandes cadenas nos ocupan de ello siempre con putin ya tienen bastante con meterse con putin vale pues ya está claro que no hace falta hablar de putin pero la verdad es que la mayoría de la gente conocemos a putin y los otros pues ahora no los vas a contar tú porque yo no conozco no nombres así importantes de la política rusa tampoco pues claro porque son nombres que están siempre en la sombra están siempre detrás del escenario pero son los que marcan un poco la línea ideológica no de que sigue putin porque la invasión de ucrania por parte de moscú pues está marcando el triunfo de una escuela de pensamiento que desde la caída de la unión soviética viene abogando por un enfrentamiento militar y sobre todo de modelos de civilización con con occidente no y bueno si bien la ideología explica sólo en parte una decisión y una y una una forma de comportamiento que que tiene motivaciones religiosas geopolíticas y militares por supuesto y la creciente influencia de estos halcones rusos ha contribuido en gran parte al actual rumbo de la guerra no mucho más que los famosos oligarcas estos que eso sí que salen las noticias de los oligarcas que tienen sus yates y mansión y mansiones a buen recaudo lejos del invierno ruso y sobre todo de su ministerio de hacienda porque son muy rusos pero pero lo tienen todo afuera afuera entonces bueno vamos a ver entre estos halcones hay una corriente que se denomina a sí misma ellos mismos se llaman los nacional patriotas y hay un personaje clave un tal proyano que es uno de sus líderes y quedémonos con este nombre proyano que seguramente seguirá dando que hablar aunque como digo no aparezca en la primera línea no esta corriente de pensamiento tiene un origen claro no se ve se se formó ya desde desde la perestroika si recordamos que parece que que haga ya un siglo desde la perestroika de gorbachov recordemos que estamos hablando de la segunda mitad de la década de los 80 no desde 1800 perdón 1985 hasta hasta 1991 por ahí y hasta 1991 exactamente y este este grupo de nacional patriotas estaba en una clara oposición a la otra corriente que dominaba la época que eran los los que llamaban occidentalistas no es decir los que estaban más por porque rusia se integrará más en occidente no tenía una palabra en ruso sapat nikki quedan pues una especie liberales demócratas y que reunía por entonces a intelectuales estos nacional patriotas reunían a intelectuales nostálgicos de de la rusia imperial tradicional y del establishment político militar soviético que era contrario a la a la liberalización del país que auspiciaba el último líder soviético señor mihail gorbachov y a lo largo de la década de los 90 el periódico el periódico que dominaba el panorama que había sido fundado por este proyano era un periódico llamado zaptra mañana que se convirtió en el punto de encuentro de la oposición al presidente de la época que era si recordamos boris y el sin famoso presidente bastante amigo del vodka por eso al menos se ha conocido en occidente y por sus por sus espectáculos cuando iba de viaje bueno entre los columnistas habituales de este periódico había un cóctel bastante variadito en el que se contaban pues desde partidarios de stalin nostálgicos de stalin nacionalistas sacerdotes ortodoxos monárquicos incluso también había un grupo de las repúblicas soviéticas asiáticas de musulmanes tradicionalistas codo a codo con ellos estaban pues por ejemplo algunos personajes que como digo han conformado la ideología que está saliendo a relucir ahora por ejemplo había el pensador euroasiático Alexander Dugin que era un gran defensor de la especificidad de la civilización rusa separada de occidente también había otros nostálgicos de la era bolchevique el nacional bolchevique un tal eduard limono o incluso un líder que es el que se llegó a hacer bastante conocido de los restos del partido comunista soviético que era un tal gennady syuganov el punto en común de toda esta especie de mezcla ecléctica era que ejercía una crítica mordaz y muy áspera de los cambios que había hecho Gorbachev en la perestroika y una crítica de esta democracia post soviética de la liberalización de la economía del poder de los oligarcas de la occidentalización de la sociedad rusa y por supuesto de la economía perdón de la hegemonía estadounidense sobre sobre el orden internacional Estados Unidos en aquel momento era un poco el país de referencia a estos occidentalistas he encontrado por ahí como ejemplo una portada del periódico este de Zaptra de 1995 en la que el periódico decía en la portada a cuatro columnas decía Yeltsin ha matado a 2.200.000 rusos y acusaba claramente a la política del momento a la política económica de Yeltsin de perpetrar una especie de genocidio con el pueblo ruso Compartían estos nacionalpatriotas una aspiración que era la reconstrucción de un estado fuerte que sintetizara los periodos más gloriosos de la historia rusa combinando los valores tradicionales y espirituales del imperio zarista con el poderío militar y tecnológico que llegó a tener durante la Unión Soviética Y bueno, aunque este grupo se situaba en la posición al régimen de aquel momento algunas de sus ideas fueron asumidas por el gobierno sobre todo a partir de cuando estalló en el 94 la guerra de Chechenia que recordamos que fue una guerra muy cruenta en el estado ex soviético de Chechenia Entonces el régimen pues trató de construir entonces una especie de nuevo patriotismo de estado en torno a la lucha contra el separatismo checheno que acudir al patriotismo en estas circunstancias a mí me recordaba bastante nos suena bastante esto en España referido a Cataluña y Euskadi que despiertan esas tentaciones de separatismo de algunas zonas del estado despiertan el patriotismo incluso Yeltsin llevado por esto llegó a crear al año siguiente una llamada comisión gubernamental para definir lo que era la idea nacional de esta Rusia postsoviética pero bueno a finales de siglo pues hubo varios acontecimientos importantes que poco a poco provocaron el rechazo de este liberalismo y el rechazo de Occidente y el auge del patriotismo en la opinión rusa de la gente sobre todo manejada por estos periódicos porque además ello contribuyó que a finales de siglo hubo una crisis financiera muy importante se produjo una brutal devaluación del rublo y paralelamente se produjo también la ampliación de la organización del tratado del Atlántico Norte se amplió a Hungría, a Polonia, a la República Checa posteriormente a la República Báltica y cada vez más la OTAN se iba acercando a las fronteras rusas también contribuyó bastante durante los años 90 los bombardeos de la OTAN a Serbia que recordemos que Serbia era muy prorrusa era de población eslava y que fue duramente bombardeada y además sin mandato de la ONU pues eso contribuyó bastante a este sentimiento antioccidental que iba creciendo en Rusia también se produjo en aquellos años la Segunda Guerra de Chechenia en fin, entre unas cosas y otras pues se iba gestando esa especie de patriotismo ruso y dentro de este contexto pues todo ello favoreció la aparición de una nueva generación de intelectuales los llamados entonces ellos o ellos a sí mismos se llamaban los jóvenes conservadores que habían nacido en la década de 1970 y que formaban estos nuevos halcones es decir, estos nuevos duros rusos que sentían escasa nostalgia ya por la Unión Soviética y a diferencia de esta generación de la que hablábamos de los nacional patriotas estos en cambio eran especialistas pues por un lado en filosofía religiosa es decir, eran muy ortodoxos de religión cristiana ortodoxa por otra parte también se caracterizaban por el conservadurismo político y por supuesto por el nazirreísmo habían salido la mayoría de ellos de la Universidad Estatal de Moscú eran todos universitarios y iban dando continuidad a sus críticas por un lado a la globalización y por otro lado a Sofán por promover la soberanía del Estado ruso y recuperar su estatus de gran potencia en esos años o poco después en el ámbito político se produjo el acceso de Vladimir Putin a la presidencia en el 2000 que bueno, ratificó por si faltaba algo ese giro conservador este nuevo jefe del Estado que todavía permanece el señor Putin pretendía reforzar la centralización del Estado restaurar y restaurar lo que él llamaba el poder vertical pero Putin no proviene de ninguno de esos grupos que tú has nombrado ni has apadrinado por ellos lo que nos has contado es un contexto de cómo estaba la situación en Rusia pero Putin viene por otra parte es decir, lo elige Yeltsin extrayéndolo de la KGB y de una era un asesor municipal o algo de esto sí, era un un segundón dentro de la KGB de la inteligencia rusa pero el contexto ideológico en el que se movía era eso es decir, es lo que él utilizaba para para su ascenso al poder sí que es fuertemente individualista pero al mismo tiempo necesitaba apoyarse en algo y entonces apoyaban estos halcones de los que hablábamos como como soporte ideológico en su ascenso al poder poco a poco estos halcones dentro de de la administración de Putin fueron cobrando protagonismo en esta especie de contraataque ideológico que el Kremlin estaba poniendo en marcha frente a esos intentos de revoluciones de colores revolución naranja revolución verde que eran todas ellas pro occidentales dentro de lo que era el espacio post soviético ¿no? el principal ideólogo de aquella época además del que comentábamos de 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 Projanov era bueno habían varios pero uno de los principales de dentro de esta época era un tal Vladislav Sulko que era el jefe adjunto de la administración presidencial de Putin y que como digo era el principal ideólogo de de este partido que creó Putin ad hoc que se llama es decir totalmente unido a esa corriente que todavía permanece y que es el principal partido de nuestros momentos dentro de la Duma del parlamento soviético que se llama Rusia unida era un bueno el nombre ya es bastante indicativo ¿no? pretendía centralizar un poco la idea de Rusia y ya en 2006 estos intelectuales se dedicaron a teorizar el concepto de esta democracia soberana para justificar lo que ya en aquel momento era un carácter claramente autoritario dentro del Estado ruso entonces entre este Dugin y Projanov que todavía estaban todavía estaba por allí pues bueno pues eran invitados por el partido este de Rusia unida a dar conferencias sobre todo a los movimientos juveniles se crearon varios varios movimientos juveniles recordemos que los estados autoritarios siempre se han apoyado mucho tanto en la Alemania nazi como en la España de Franco recordemos la OGE y todas estas cosas ¿no? sí pues se apoyaba mucho en estos movimientos juveniles ¿no? había uno que se llamaba Molo Daya Daya la joven guardia otro que se llamaba Nashi en fin había varios movimientos juveniles para dar soporte y sobre todo para dar futuro a esta forma de entender esta política autoritaria ¿no? bueno estos intelectuales pues tuvieron un gran despegue en sus carreras y se convirtieron como digo los principales ideólogos ¿no? y además también por supuesto tuvieron una gran proyección mediática ¿no? Prollano por ejemplo se convirtió en un invitado habitual de los programas de entrevista de la MTV la televisión oficial del régimen y había algunos periodistas como un tal Vladimir Soloviev que eran muy cercanos al gobierno y que se encargaban de montar todo el entramado mediático que ahora también le está viniendo a Putin para para dar su visión de lo que está haciendo en Ucrania ¿no? en en 2007 esto se fue agudizando poco a poco y tomando claramente ya partido por este este discurso intelectual y teórico de estos halcones ¿no? incluso llegaron a hablar de conceptos un poco raros ¿no? como la seguridad espiritual como si Occidente quisiera mancillar la espiritualidad del alma rusa o algo así ¿no? y que hacía de la protección de la identidad religiosa ortodoxa rusa una cuestión de seguridad nacional es decir la religión y la política estaban claramente imbricadas ¿no? incluso llegó a decir una frase que he leído que me hizo bastante gracias bueno gracias por decir algo que era que llegó a decir que las religiones tradicional de la federación rusa y el escudo nuclear son dos cosas que fortalecen al estado madre mezclaba las churras con las meridas pero bueno pero a lo mejor tienes razón la religión y la protección nuclear dice es decir la bomba el escudo nuclear vamos el escudo nuclear el estar en posesión de misiles nucleares junto con la religión aunque parezcan dos cosas bastante incompatibles pero decía que ambas cosas fortalecían al estado ruso y que creaban las condiciones necesarias para garantizar la seguridad interior y exterior del país entonces bueno eso se ha permanecido hasta hoy y también es otra de las características que definen a los regímenes autoritarios recordemos aquí la unión desde primera hora dentro del franquismo entre la iglesia y la dictadura es algo bastante común dentro de este tipo de situaciones autoritarias entonces bueno pues hubo un pequeño impaso un pequeño paréntesis en 2008 donde el ex primer ministro porque dentro de la primera constitución postsoviética decía que los jefes de estado no podían permanecer más de dos mandatos entonces ahí Putin hizo una pequeña trampita puso a uno de sus acólitos a Dimitri Medvedev durante un mandato pero bueno estaba totalmente de acuerdo y mantuvo una política exterior claramente ofensiva incluso llegó a haber una guerra en Georgia en el 2008 y fue ahondando en el aislamiento de Rusia respecto a Occidente y paralelamente iba propiciando una amplia reforma con vidas a una modernización de las fuerzas armadas rusas aunque algunos de estos halcones en la época de Medvedev fueron apartados del poder y subieron a los puestos decisivos los liberales reformistas que inspiraban un poco nuevas consignas como intentar reactivar las relaciones con Occidente reforzar el estado de derecho modernizar la economía todas estas cosas pero después de ello en las siguientes elecciones hubo unas protestas masivas contra un supuesto fraude electoral en el invierno de 2011 a 2012 pero a pesar de ello como sabemos Putin fue reelegido en mayo de 2012 dentro de un contexto de una cierta crisis de legitimidad del régimen entonces en este grupo de élites dirigentes que en su mayoría procedían como Putin mismo de los servicios de seguridad y del ejército pues fueron suplantando a estas élites tecnocráticas que habían subido al poder durante la época de Medvedev y en cualquier caso esta situación benefició a los conservadores que recobraron su papel de proveedores del apoyo ideológico al sistema que cada vez se fue haciendo progresivamente más autoritario lo más significativo de esa época fue que el mismo Proyano fundó un club el club de Ythborg que era una especie de coalición política ideológica de estadistas patriotas una especie de frente imperial con una clara vocación imperialista para según ellos plantar cara a las manipulaciones llevadas a cabo por los centros de influencia extranjeros ahí siempre cuando hay algún problema siempre le echan la culpa al extranjero y bueno así llegamos hasta hoy que en el que continúa este club digamos cuando hablaba al principio de los halcones pues la mayoría salen de esta especie de élite del club de Ythborgs en la actualidad está integrado por unos 60 miembros y proceden de diversos ámbitos profesionales intelectuales académicos políticos empresarios periodistas artistas clérigos y miembros de fuerzas de seguridad por supuesto y su objetivo claro y no oculto es formular una especie de política de estado patriótica aplicada a todas las esferas de la vida nacional no solamente es una cuestión ideológica sino que como sabemos se meten en la vida privada son contrarios a la homosexualidad al aborto en fin a todas las cosas que huelan a occidental aquí los principales nombres los voy a citar un poco por encima por si nos suenan por si salen a reducir aunque como digo suelen permanecer en la sombra son economistas como por ejemplo serguei glasiev popes como tijon sepkunov que es parece ser el confesor personal de putin y periodistas como mijaíl leontiev están también empresarios como el mismo leontiev que es también director del departamento de análisis de la rosnev que es la principal petrolera rusa e incluso llega a haber un premio nobel de física sores al fior que murió en el 19 pero bueno que era una figura muy importante y bueno actualmente son los que un poco digamos cortan el bacalao de hecho por ejemplo un ex ministro de cultura que también pertenece a este club que es Vladimir Medinsky es quien encabeza la delegación rusa que está encargada en Turquía en Estambul de las negociaciones con Ucrania es decir que lo tienen todo bajo control vamos y sus ideas pues eso han ido ganando terreno y hoy continúan siendo sustrato ideológico que da coartada a la invasión de Ucrania así que pues aparte de Putin hay bastantes teóricos patriotas que como digo permanecen entre bastidores en las sombras pero que están detrás de Putin apoyando sus acciones en concreto la última como sabemos la invasión de Ucrania es decir que Putin si es el malo de la película pero no está solo eso es lo que venía un poco a habría que presuponerlo porque si no solo contra el mundo y sin el apoyo ideológico y político de mucha gente no podría hacer lo que está haciendo porque antes o después se le desmontaría el claro pero hay un hay un problema Manolo y es que tú sabes que los medios tienen tendencia a simplificar y tienen tendencia al revolucionismo es Putin y Putin y Putin y parece que que sea él solo contra el mundo sea una especie de déspota personal pues no Putin es la cabeza visible de todo un entramado ideológico que está detrás de él muy bien lo que está un poco manifestado lo dejamos aquí entonces este tema sí sí sobre todo ya te digo la intención era esa no simplificar las cosas no hacer esos juicios reduccionistas de considerar que Putin es el único malo de la película Putin está apoyado en una fuerte y compacta retaguardia de ideólogos que son los que lo apoyan muy bien pues vamos con otro tema nos cambiamos de de continente nos vamos al Sahel y hablamos de la derrota de Francia en el Sahel convendría situar geográficamente aunque ya lo hemos hecho muchas veces y nuestra audiencia me imagino que de sobra sabe a dónde nos estamos refiriendo geográficamente al Sahel pero como no es un país determinado sino que son muchos un cinturón de ellos pues cuéntanos un poco hombre es un cinturón que como hemos dicho a veces llega desde del Atlántico hasta el Mar Rojo pero es decir el cinturón semidesértico que hay al sur del Sahara pero sobre todo hablamos de la África francófona y en concreto del centro de esa África francófona francófona que es el país de Mali o Mali que es una excolonia francesa y lo último que sabemos es que está variando significativamente desde el último golpe de estado su relación con Francia es decir porque los franceses fueron recibidos como héroes en Mali en enero de 2013 tras de tener una ofensiva yihadista que venía del norte y que bueno ahora en estos momentos los soldados franceses ya no son ni tan héroes ni tan bienvenidos la junta gobernante en Mali después después del último golpe de estado está revisando claramente sus alianzas con Francia incluso se está produciendo cosa que tampoco informan mucho por aquí un acercamiento a Rusia curiosamente y dentro de este reequilibrio de geoestratégico de alianzas y que está obligando a Francia a lo que denominan con un eufemismo militar muy curioso Francia según según Macron está reposicionando sus tropas en la región en realidad reposicionar es una simple llana retirada salir con el ron trepiano sí claro pero ya sabes que los eufemismos van que vuelan vale entonces bueno eso unido sobre el terreno a la grave precariedad y a la falta de mejoras económicas dentro de la población maliense pues está pesándole a Francia como un lastre para qué habéis venido aquí si ni solucionáis el problema con los yihadistas ni la situación de la población más necesitada mejora entonces bueno y dentro de este contexto pues se produjo el anuncio oficial de la retirada de las tropas francesas de Mali el 17 de febrero pasado curiosamente esta retirada apenas ha aparecido en la campaña electoral francesa es decir han coincidido todos los no son la segunda vuelta sino desde la primera vuelta todos los partidos políticos implicados apenas yo he estado consultando algunos medios franceses de France 24 y Le Monde Diplomatique y algunos otros medios bastante fiables y ninguno de los partidos implicados ha hecho especial mención de esta retirada eso que llaman reposicionamiento pero que en realidad como digo es una retirada porque desde este año que hablábamos de 2013 estas fuerzas que Francia desplazó a Mali y que en un momento determinado contó con algunos aliados por ejemplo España también llegó a desplazar tropas que hace ya varios años que se retiraron y que tenían la misión clara de luchar contra los movimientos una serie de movimientos políticos militares muy dispares y muy dispersos unos se declaran pertenecientes al Qaeda otros al Estado Islámico otros forman parte de contingentes militares de la población autóctona bereber bueno y bueno pues eso desde 2013 y con el paso de los años los franceses habían logrado movilizar hasta una docena de países en el marco de esta operación de limpieza de yihadistas incluso llegaron a ponerle nombre a la operación la operación Tacuba y también había batallones africanos integrados en en una fuerza conjunta de de varios países del Sahel de Mali Chad Níger Mauritania Burkina Faso entonces según ellos pues habían eliminado al menos a cerca de 3.000 yihadistas dentro del curso de estas operaciones también habían habido fallecimientos en estos efectivos hasta cerca de 60 soldados habían fallecido pero dentro de este saldo pues habría que compararlo con las pérdidas sufridas por las fuerzas africanas y por la población local que ascienden posiblemente a varios centenares de muertos y heridos y bueno por supuesto a falta de un balance oficial pues el número exacto sigue sin conocerse desde el golpe de estado de agosto de 2020 en Mali en el que fue derrocado el presidente Ibrahim Boubacar Keita que era un presidente muy cercano a la antigua potencia colonial a Francia pues Mali está sumido en una profunda crisis política pero bueno este presidente actual el tal Barcane ha seguido trabajando con lo que llaman las autoridades de transición transición no se sabe a qué porque a pesar de que las operaciones siguieron su curso y prosiguió la cooperación con las fuerzas armadas mariense se fue la situación se fue degradando incluso el vicepresidente del gobierno Asim Igoita también organizó un nuevo golpe militar en agosto del año pasado en el 2021 y por si había alguna esperanza de democratizar la situación pues este militar suspendió la preparación de las elecciones que estaban previstas para febrero de este año bueno pues así está la situación y por si la situación no fuera suficientemente complicada se ha detectado en la zona la presencia de paramilitares rusos lo que ha acabado ya de complicar todo esto entonces bueno hay una organización que es la comunidad económica de los estados de África Occidental que ha denunciado el frenazo que se han visto sometidos los esfuerzos democráticos en Mali e incluso ha impuesto al país un embargo financiero que por supuesto repercutirá en los de siempre es decir que si ya la situación humanitaria era complicada pues ahora todavía lo es más entonces bueno la situación actual es que esta junta militar ha puesto en entredicho estos acuerdos de defensa que permitían a los militares franceses circular libremente sobre el país y poco a poco se ha ido distanciando de sus aliados europeos y en especial por supuesto de Francia así que si a eso lo unimos la presencia de mercenarios de este grupo militar ruso un grupo militar que incluso tiene nombre se llama Wagner sí que son famosillos que también están luchando ahora en en Ucrania y se los comparan que les acerca mucho a los chechenos y en contraposición con el batallón Azov de Ucrania sí que también son de la misma cuerda pero están enfrente son mercenarios en el fondo también sí sí son mercenarios claramente y claramente nostálgicos de regímenes autoritarios son neonazis de hecho se conocen como los perros de la guerra joder y el batallón además se ha puesto un nombre curioso Wagner que es como sabemos el nombre del compositor preferido de los nazis y bueno pues nos podemos imaginar que van a solucionar poco y complicar mucho la situación entonces bueno sobre el terreno todo ha dejado de funcionar es un estado más fallido y eso lo único que queda claro es que los franceses bueno han tenido que plegar y retirarse entonces bueno pues Francia actúa un poco como Estados Unidos en Afganistán es decir ahí os quedáis ahí siguen los yihadistas ahí sigue el estado islámico sigue Al Qaeda el follón en el estado de Mali es terrible la situación social en muchos casos desesperada pero bueno yo me lavo las manos como Herodes que decía aquel y ahí os quedáis no se han retirado bueno iba a decir un chiste que me vas a hacer el que se lo haga las manos espiratos ahora tú me vas a decir exactamente el que no se lo haga las manos Herodes bueno el viejísimo chiste vale vale eso es lo que ha hecho el ejército francés no lo hago no hago el chiste no lo hagas bueno eso hagamos una figura literaria vale no lo digo no lo digo bueno el caso es que como digo lo curioso ha sido que en las recientes elecciones francesas este tema que es fundamental dentro de la política exterior francesa sobre todo porque recordemos los los importantísimos intereses económicos de las empresas transnacionales francesas en la zona Rafa yo me estoy quedando con lo que estás contando con la idea de que Francia en realidad no se va porque los están echando o los están echando y no tienen más remedio que irse o una mezcla de todo una mezcla de de ambas cosas es decir pues pues yo me voy porque quiero como el viejo chiste ese de que de que no me he caído me he tirado pues eso o sea es una mezcla de las dos cosas ha cambiado el el régimen militar de Malí y es es claramente antifrancés entonces han tenido que irse las empresas no tienen demasiados problemas porque como sabemos cuentan con un nutrido ejército privado de seguridad que protege las instalaciones pero el control del antiguo metrópoli sobre el terreno pues ya prácticamente ha desaparecido entonces bueno pues como digo están reorganizándose por tiempo indefinido y lo que está claro es que han desaparecido la región y que la región está asumida en el caos bien pues lo dejamos ahí o añades si no era simplemente el el recordar como hemos hablado en algunos en algunos casos del Sáhel pues profundizar un poco en cómo está la situación en el en el territorio muy bien y así no hablamos solo de de los mismos países siempre y y nos referimos es que de los de los clásicos países donde a pesar de esta retirada ya digo ni en las las elecciones francesas han hablado pues en España mucho menos claro y con Ucrania he tenido bastante muy bien vamos a a esta última parte ya del programa una miscelánea de noticias más breves que preparas tú y que vas a comentar y vamos con la primera la ruta canaria de la muerte si si no además no es no es ninguna ningún sensacionalismo es una realidad si es verdad el salvamento marítimo ha confirmado este martes pasado la muerte de una persona bueno de una persona y la desaparición de al menos 326 que ya se nos puede imaginar que significa desaparición bueno hombre si viajaba una patera a 245 kilómetros al sur de Gran Canaria pues ahí en medio del mar los 26 desaparecidos pues son muertos también vamos no creo que lleguen nadando 245 kilómetros la tragedia se produjo cuando una embarcación de rescate acudía en su auxilio tras recibir la alerta del naufragio de esta embarcación en la que había 61 ocupantes según sus propias fuentes había la lástima fue eso que había una patrullera de salvamento marítimo la guardamarca Líope que ya tenía en su cubierta a 80 personas de dos operaciones de salvamento anteriores y llegó a la zona porque estaba ya por allí y logró poner a salvo a 34 ocupantes de la patera pero sin embargo pues los informes que se tenían sobre sobre esta barcaza es que había partido de Cabo Pollador en la costa del Sáhara Occidental con 61 personas entre ellas varios niños y bueno habían desaparecido para que nos hagamos una ligera idea de por qué llamamos a esta ruta la ruta de la muerte la ruta más peligrosa ya bueno ya se ha convertido la ruta canaria ya es la vía migratoria más peligrosa del mundo porque para que nos hagamos una ligera idea de Dakar a Gran Canaria hay 1.500 kilómetros en cayucos de estos es lo mismo que hay de Valencia a París porque nos hagamos una idea pero por mar abierta y en unos frágiles cayucos y con unos motores que la mayoría están para el desguace entonces hacerse en esas condiciones 1.500 kilómetros por el Atlántico pues la han convertido en la ruta más mortífera de 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 todas las del mundo la gente de Caminando Fronteras que es uno de los que más la ONG que está más encima de las que más encima están en el tema su portavoz Elena Maleno pudo hablar con los náufragos por teléfono cuando todavía estaban a flote y le facilitaron varias posiciones de GPS que cosa curiosa y lamentable confirmaba que habían perdido el rumbo y se dirigían hacia el sur o sea en dirección contraria hubieran llegado si se hubieran podido y no se hubieran hundido hubieran llegado a la Antártica es decir iban en dirección totalmente contraria bueno pues una vez más y ya sé que a veces parece que nos pongamos cansinos pero nunca hasta de más repetirlo y repetirlo la tragedia continúa ante la mirada indiferente del mundo pero hay que seguir denunciándolo es decir yo creo que por mucho que lo digamos nunca es suficiente y hay que seguir insistiendo muy bien dicho queda vamos con con otra elecciones el laberinto andaluz si las elecciones en Andalucía para junio para el día 9 o 19 nunca 19 19 el 19 de junio sí pero que bueno era más que nada para hablar de las izquierdas porque las derechas ya más o menos serán como decíamos el 19 de junio según anunció este lunes pasado el presidente de la junta el Juan Mamoreno y después de estar deshojando a la margarita durante las últimas tres semanas pues lo que él ha llamado un proceso de reflexión pues primero dijo que serían en junio y luego concreto en el día 19 el argumentario oficial es el de siempre lo anunció en la conferencia perdón en la comparecencia donde donde dio la fecha que por supuesto no era una conferencia de prensa o sea no había preguntas y la excusa era la de siempre pues la situación económica la necesidad de tener un presupuesto aprobado para el 2023 esos eran los motivos que daba para el adelanto y aunque no lo dijo lo que parece claro es que en ese adelanto ha pesado y mucho el efecto Feijó es decir los réditos que pueda aportarle al Pepe Andaluz el giro de timón que que ha dado Feijó desde que alcanzó la presidencia del partido supuestamente ha dado porque claro pero siempre hay una novedad parece que hay algún cambio ya cuando analizamos el congreso de Sevilla ya vimos que Feijó no era ninguna novedad vamos que ya llevaba algún que otro año en política o sea que novedad poca bien entonces bueno pues la situación en la derecha está clara el PP vuelve a confirmar que Juanma Moreno repite y según las encuestas Paredex el gran favorito para ganar y según ha confesado él su objetivo es lograr una amplia mayoría que le evite el pacto con Vox que resultaría conflictivo aunque bueno como esa mayoría absoluta se presenta bastante improbable pues al final hará lo que ha hecho ahora incluso Vox ya no está dispuesto a apoyar desde fuera sino que como ha hecho en Castilla y León querrá participar en el gobierno de Andalucía en fin según las encuestas esas mismas encuestas que le da el ganador también dicen que tendrá que seguir en el gobierno andaluz pero pactando el gobierno con Vox por parte de Ciudadanos aunque que también está apoyando como sabemos al gobierno andaluz en estos momentos aparte de que es un partido encaminando claramente a la extinción pero bueno ha nombrado el actual vicepresidente del ejecutivo andaluz Juan Marín que bueno se ha dedicado a decir que está en sintonía con el PP aunque descartó una lista conjunta pero bueno no creo que sea muy importante porque no hay no hay muchos visos de que vaya a tener un resultado importante también dentro de la derecha incluiríamos por supuesto a Vox que aún ha desvelado su candidato o candidata pero se barajan algunos nombres y sobre todo existe la posibilidad de que la secretaria general en el congreso Macarena Olona sea la cabeza de cartel vaya ficha vaya ficha la Olona sí pública pero bueno pero por lo menos es bastante conocida de aquí es conocida y tan conocida porque bueno dentro de sus fans seguramente no conquistará mucho el voto de la izquierda pero ninguno bueno a lo mejor sí pero me refiero que cuando la ves intervenir y hablar y responder pues es una mujer que es muy con una verborrea rayando en lo ofensivo es decir que siempre está agria sí claro pero pero eso es el papel de Vox cuando no hay ideas tienen que haber exabruptos es decir es que no hay otra bien y por último dentro de la derecha que vamos yo que yo sitúo dentro de la derecha estaría el PSOE dentro de los partidos de derecha para mí está claro y la principal novedad es que el PSOE andaluz dice adiós al susanismo de Susana Díaz y presenta como cabeza de cartel a Juan Espadas que es el candidato el que ganó a Susana Díaz en las primarias y que fue proclamado secretario general del PSOE andaluz en el congreso de Torremolinos y para estas elecciones parece ser que presentará a los comicios una lista con hasta un 70% de caras nuevas una innovación relativa porque él el señor Espadas aparte de haber sido alcalde de Sevilla lleva más de 20 años en distintos cargos de la Junta es decir que de renovación por la cúpula nada pero en cualquier caso su principal lastre es que es mucho menos conocido en los medios que Susana Díaz que tenía una política mediática bastante importante y que era muy conocida en toda España da igual porque en realidad lo que importa es ser conocido en Andalucía pero bueno en cualquier caso creo que Juan Espadas es bastante menos conocido bastante y me temo que con bastante menos tirón electoral que que tenía Susana Díaz y bueno y ahora viene lo que lo que más me interesaba comenzar que era el tema de las izquierdas que bueno la izquierda parlamentaria está como siempre las fuerzas de la izquierda del PSOE no se han puesto de acuerdo para una papeleta única y a día de hoy todo apunta que izquierda unida Podemos más país EQUO y algunos otros que ya ni me acuerdo Adelante Andalucía que es la formación de de la de la pareja de Kichi y su compañera Adelante Andalucía Teresa Rodríguez Teresa Rodríguez pero pero esa va por libre es decir esa es la única que lo tiene claro es decir ella ha dicho desde el principio que esta ex de Podemos la Teresa Rodríguez es la cabeza de esta de como tú decías de Adelante Andalucía y que lo que la diferencia es que ha sido refundada con un marcado carácter nacionalista andalucista ¿no? lo que diferencia de Podemos que era más centralista centralista pues Teresa Rodríguez que ha recogido un poco el la herencia del partido andalucista y ha derivado un poco hacia hacia el tema más nacionalista de del andalucismo ¿no? porque ha pensado que bueno pues que por ahí podrían por una paz recoger votos y por otra parte pues seguir un poco eso que en Andalucía siempre ha tenido un cierto peso relativo que es el andalucismo ¿no? desde desde hace ya muchos años entonces bueno el resto pues esto primero acordar en trabajar en un programa conjunto pero el problema es que les queda una semana para decidirse y en estos momentos el problema que tienen es que ni hay nombres de las listas ni hay un líder para para encabezar esta especie de coalición ni hay listas como digo y bueno y se reúnen para quedar para la próxima reunión pero parece ser que según todas las informaciones no hay ningún avance por su parte Podemos el Podemos de siempre ¿no? el de Teresa Rodríguez pues ha comenzado a buscar su candidato visto que no se aclara paralelamente buscando un candidato y hay un diputado José Antonio Delgado que es el que está encargado de este tipo de proceso entonces bueno lo único que da claro es que la izquierda andaluza parece que de una u otra forma está abocada a la fractura es decir ese intento de media docena de partidos por pactar una candidatura de unidad pues está rompiendo las costuras ya bastante deterioradas de las fuerzas ya existentes es el caso de una coalición que pretenden que se llame Andaluces Levantaos que está impulsada por más países de Andalucía el partido de Rejón que bueno es un partido que se presentó en diciembre en Andalucía y que aglutinaba pues a iniciativa del pueblo andaluz y otro partido recientemente creado que es Andalucía por sí que no sé exactamente muy bien de qué van aunque estén claramente a la izquierda y que ahora están por lo que parece últimamente pues abocados a la ruptura más país e iniciativa están intentando negociar con Podemos Izquierda Unida Eco Alianza Verde una lista única pero bueno a pesar de que están intentando que que hay una papeleta única de andaluces levantados en las próximas elecciones pues más madera que decían los hermanos más que así las cosas el intento de los distintos actores de la izquierda por evitar la fragmentación no impedirá que como mínimo haya tres opciones más allá del partido socialista un desastre un desastre absoluto o sea estará la candidatura en la que teóricamente deberían de integrarse Podemos Izquierda Unida y más país que sería y luego estaría adelante Andalucía el partido Teresa Rodríguez y luego Andaluz levantados que bueno ya veré como queda la cosa vale Rafa nos quedan dos o tres minutos y nos queda un tema vale pues sí este tema es breve pero como siempre está bien tocar algún tema local vale pues vamos a ver quieres hablarnos de 27.000 27.000 trenes cancelados en el país valenciano pero ¿cuánto? ¿en una semana? ¿en un mes? no no en los cinco últimos años pero es que aunque sea los cinco últimos años 27.000 cancelaciones son muchas cancelaciones es decir que claro es decir aquí siempre que hay ocasión recordamos que no sólo del AVE vive el transporte ferroviario que hay muchos otros trenes que vertebran el territorio y sobre todo de cercanías y regionales que son muy importantes para que la gente pueda moverse en transporte público con un mínimo de garantías entonces bueno como siempre ha sido el senador Carles Moulet de Compromís el que sigue luchando contra la falta de transparencia de la red y ha criticado el desmantelamiento de la red ferroviaria en el país valenciano y ha denunciado que ha tenido que pedir hasta en 34 ocasiones que le dieran este número de cancelaciones ferroviarias y al final se ha enterado que eran 27.000 claro se comprende que no quisieran divulgarlo y bueno por no hablar de retrasos de los trenes y diversas informaciones que no habían sido facilitadas por el gobierno central entonces bueno pues simplemente recordar una vez más por si hiciera falta la absoluta necesidad de que un gobierno que se llama de izquierdas tenga en cuenta la importancia del transporte ferroviario regional y de cercanías y que bueno que lo cuide un poco más porque estas 27 cancelaciones dan idea del poco interés que demuestran por 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 el transporte ferroviario público y y y con garantías vamos porque eso de que vayas tú a coger un tren ahí no lo siento es que lo han cancelado la verdad es que dice dice bien poco del interés de tanto de las autoridades centrales como las autonómicas por mejorar la situación del transporte ferroviario en el país balance sí sobre todo porque casi siempre el tren cuando lo coges no es para irte a la playa sino que es para irte a trabajar o por cuestiones de que son imprescindibles no es un entretenimiento y si vas a trabajar en tren y resulta que te lo han cancelado puede ser que te pierdas el puesto de trabajo o que te o tu jefe te diga que ha pasado y al final la gente opta por otros medios y abandona el tren no solo esos 27.000 cancelados sino que a partir de ahora dice bueno pues tendré que buscarme la vida porque si esto es una costumbre de Renfe pues dejamos de viajar en tren bueno al fin hombre hay una línea sobre todo aquí en Valencia que es la de Valencia-Madrid por Cuenca sí que vertebra un montón de pueblos durante el trayecto y que sobre todo los de Cuenca andan bastante calientes porque están diciendo que es muy posible que cierren esa línea ferroviaria que une Madrid con Valencia y bueno intentarán sustituirla por autobuses y por conexiones con la alta velocidad mentira es decir los autobuses aparte que son más contaminantes no sé por qué tienen que sustituir la línea ferroviaria una línea que ya existe que es muy antigua y que había dado un buen servicio a todos los pueblos del trayecto pues bueno por lo menos hay un partido que es Compromís y un senador que es el señor Carles Moulet que está intentando dar la vara un poco con el tema y sacar un nombre bien pues aquí nos despedimos Rafa porque si no nos echa la campana muy bien pues la semana que viene más si no ha pasado nada ¿de acuerdo? pues sí ha pasado el tiempo como siempre como siempre es inesorable salud y buen día salud bueno de la radio ya nos hemos largado y ahora de aquí también nos vamos ¿te parece? me parece perfecto